Un incendio consumió una bodega de frutas en su totalidad. Bomberos lograron sofocar el fuego, pese a no contar con el equipo necesario, luego de que el fuego arrasara con varias cajas de madera y plástico, además de un techado de 30 metros cuadrados. Los hechos se presentaron en la calle Pico de Orizaba número 42, en la colonia Linda Vista, perteneciente a San Martín Texmelucan, tras presentarse una explosión al interior de una bodega, lo que generó la acumulación de gases. En tanto, una chispa de la lumba de un anafre encendieron las llamas. En el lugar, los bomberos lograron enfriar dos tanques de gas LP, uno de 20 kilos y otro de 300 kilos, con una manguera de sorpreso. Situación de su temor entre los vecinos de la calle. En tanto, los cuerpos de emergencia brindaron los servicios a José Luis Acalópez, de 24 años de edad, quien presentó una crisis nerviosa. Cabe recordar que los cuerpos de bomberos acudieron con una unidad, pues las otras dos aún están en reparación por cien mecánicas, además de que una de las bombas está averiada desde octubre del año pasado. Informo para Puntual, Dele Reyes.